Aquí en el municipio de Apaxingán, en virtud del crecimiento acelerado que todavía tiene el COVID-19 y que aquí en Apaxingán lo percibimos diariamente con el número de casos confirmados que se van dando a conocer al cierre de cada uno de los días en la plataforma estatal y también en la nacional. Consecuentemente, este acuerdo tiene por objeto motivar más a la ciudadanía para que tome en consideración estas medidas preventivas que son mínimas, que tienen que ver con la higiene personal, muchas de ellas, y otras con la aglomeración de personas. Estamos reiterando el hecho de que las personas deben de preocuparse mucho por lavarse las manos con agua y jabón, mantener la sana distancia, no saludarse de beso en la mejilla, no saludarse de mano, el hecho de que no acudamos a reuniones públicas o privadas donde se tenga aglomeración de personas, que haya una concentración importante de las mismas, porque ese es un foco de contagio para este tipo de situaciones, de transmisión del COVID-19. Por ese motivo, hoy acordamos aquí en esta sesión de Cabildo, reforzar las medidas y hacer un pronunciamiento público al respecto, que tiene que ver con el acuerdo que hoy estamos tomando aquí en el Cabildo. Sabemos que la pandemia es una situación que no tiene cura, no hay una vacuna por el momento, y consecuentemente lo que tenemos que enfatizar siempre son las medidas preventivas. Y en ese sentido fue que se acordó este tema el día de hoy aquí en el Cabildo Municipal, sobre todo porque los compañeros regidores, su servidor, todos los integrantes del Cabildo, estamos comprometidos con el hecho de que la salud es el primer valor esencial que tenemos los humanos, que es la preservación de la vida. Y en ese sentido va esta palabra. ¿Siguen los filtros? Nos siguen los filtros, en este momento todavía, aunque ya el contagio es interno, es un contagio comunitario, ya no son importados, sin embargo vamos a perseverar en ellos unos días más, y vamos a mantener la sanitización en las diferentes colonias, en el mercado, en los espacios públicos, y las medidas que se tomen por el gobierno federal y el gobierno estatal en los próximos días para ir aperturando gradualmente la economía, también vamos a trabajar muy en sincronía, de hecho alineados a las disposiciones que se emitan, tanto federales como estatales, para el regreso a la nueva convivencia y a la nueva normalidad. ¿No se reanuda el lunes en que no se tenga previsto hasta el 15 de junio o todo al respecto? Los lineamientos están por emitirse porque la Jornada Nacional de Sana Distancia concluye el 30 de mayo, entonces vamos a trabajar ahora con los nuevos lineamientos que se emitan en estos días, muy probablemente el día de mañana, ya tengamos los lineamientos de carácter estatal y los semáforos en el ámbito federal para ver de qué manera queda, de qué forma queda incluido nuestro municipio, dada la situación que prevalece el número de contagiados, es decir, casos confirmados, sospechosos, recuperados, y personas en activo todavía con el virus. Entonces, a través de una fórmula matemática, se puede conseguir saber en dónde vamos a quedar. Pero, mientras no tengamos a ciencia cierta los lineamientos, no podemos proceder. Creo que entre hoy y mañana habrá luz verde al respecto. Sí, presidente. En un recorrido que realizamos en Mercado Municipal, en la zona de Perrayón, lamentamos y vemos cómo algunos locatarios se resisten a usar el cubrebocas. Incluso otro factor de riesgo es la seguridad del servicio público, del transporte, porque no usamos a veces el cubrebocas y se aglomera en las microbuses o en las combis el número de personas. ¿Qué se piensa hacer en ese sentido? El uso del cubrebocas es obligatorio. Es una directriz, un lineamiento que emitió el gobierno estatal y que ahora hace suyo también el gobierno federal. El uso del cubrebocas evita el contagio porque muchos somos asintomáticos y cuando hablamos, platicamos, conversamos con otra persona, fácilmente podemos expelir alguna partícula de saliva que contamine al de enfrente, ya sea por la vía de los ojos, la nariz o la boca. Entonces, es importante que tengamos muy presente este hecho y quienes ofretamos alimentos al público tenemos que estar protegidos para proteger a nuestros clientes. Es una corresponsabilidad la que tenemos. Por eso, si esto ocurre en el mercado Inácio López Rayón, vamos a hablar con la mesa directiva y vamos a estar también con los locatarios porque ahí tenemos establecidos algunos filtros en todos los accesos, hasta la fecha se mantienen, para evitar la propagación del COVID-19 a sabiendas de que estamos en la etapa donde hay un crecimiento acelerado del mismo, de los contagios, de los casos que se confirman diariamente. Y eso, como lo decía al principio de la entrevista, lo apreciamos al cierre de cada una de las plataformas, que es por la tarde, tarde-noche. En el caso del transporte público, vamos a continuar trabajando directamente con los liderazgos del mismo para que sean responsables de la sanitización de sus vehículos, de que tengan a la mano disponible para el usuario el gel antibacterial y que las personas que usen el vehículo suban con el cubrebocas. También que guarden la sana distancia dentro del mismo vehículo es parte de la solicitud que le estamos haciendo a la dirigencia del transporte para poder evitar mayores contagios. Es parte de la salud pública que debemos de preservar y el gobierno municipal no va a bajar la guardia en ese sentido. No vamos a relajar la disciplina que hemos tenido en los últimos tiempos para seguir frenando este problema de salud pública que ahora estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.